Hola estudiantes, ¿qué tal? Bienvenidos a Blabla Español. Como sabéis, para hablar del pasado, en español utilizamos diferentes tiempos verbales. Hoy vamos a ver uno de ellos, el pretérito indefinido. Veremos algunos de sus usos más comunes y su forma, es decir, cómo se conjuga tanto los verbos regulares como los irregulares. Así que, si te parece, ¡comenzamos! Bueno, lo primero decirte que al pretérito indefinido en español también se le conoce como pretérito, pretérito perfecto simple o pasado simple. La verdad es que yo siempre me he dirigido a él como pretérito indefinido o simplemente indefinido, así que durante el vídeo lo llamaré así, pretérito indefinido. En español utilizamos el pretérito indefinido para hablar de acciones pasadas, totalmente terminadas y que no tienen relación con el presente. A continuación vamos a ver algunos de los usos más comunes del pretérito indefinido en español. Usamos el pretérito indefinido para hacer valoraciones sobre acciones pasadas y terminadas. Por ejemplo, lo usamos cuando queremos valorar eventos, acontecimientos, celebraciones, etcétera. Veamos un ejemplo. La boda de Silvia fue muy aburrida. Aquí lo que estamos haciendo es valorar una celebración pasada y terminada. En este caso, la boda de Silvia, la cual consideramos que fue muy aburrida. También usamos el pretérito indefinido para hablar de acciones del pasado como puntuales y terminadas, que sólo ocurrieron una vez o un número determinado de veces, pero no como algo repetitivo. Veamos un ejemplo. Luis visitó Madrid en tres ocasiones. Aquí lo que estamos indicando es una acción puntual del pasado que ocurrió un número determinado de veces, en este caso tres. Otro uso del pretérito indefinido es para enumerar acciones del pasado terminadas, consecutivas. Veamos un ejemplo. Juan se levantó temprano, desayunó un café con leche y se fue al trabajo. Como ves, las acciones se suceden una tras otra. Son consecutivas. Primero se levantó, luego desayunó y por último se fue. El último uso del pretérito indefinido que vamos a ver es el de señalar una acción que ocurre en el pasado y que interrumpe a otra acción también pasada que estaba en proceso. Por ejemplo, mientras comía alguien llamó a la puerta. En este ejemplo, la primera parte del enunciado, mientras comía, es la acción pasada que se encuentra en proceso y que es interrumpida por otra acción pasada en pretérito indefinido. Llamó a la puerta. Con el pretérito indefinido solemos utilizar marcadores temporales que nos ayudan a identificar este tiempo verbal. Algunos de estos marcadores pueden ser ayer, la semana pasada, el otro día, hace dos meses, en 1975, etcétera. Veamos algunos ejemplos con estos marcadores. Ejemplos con marcadores temporales. El pintor Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881. Anoche fuimos a ver a Roberto al hospital. Viajé a Roma con mi marido el mes pasado. Hace quince días finalicé mis estudios universitarios. Ahora vamos a ver cómo formamos el pretérito indefinido en español, es decir, su conjugación. En primer lugar, vamos a ver la conjugación de los verbos regulares. Para formar el pretérito indefinido de los verbos regulares en español, quitaremos las terminaciones AR, ER e IR de los verbos en infinitivo y añadiremos las siguientes terminaciones. En primer lugar, vamos a ver los verbos de la primera conjugación, es decir, los verbos acabados en AR y tomaremos como modelo el verbo cantar. Yo canté, tú cantaste, él, ella, usted cantó, nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotras cantasteis, ellos, 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 ellas, ustedes cantaron. Ahora vamos a ver la segunda conjugación, que son los verbos terminados en ER y vamos a tomar como modelo el verbo comer. Yo comí, tú comiste, él, ella, usted comió, nosotros, nosotros, nosotros comimos, vosotros, vosotras comisteis, ellos, ellas, ustedes comieron. Por último, vamos a ver la tercera conjugación, es decir, los verbos terminados en IR y tomaremos como modelo el verbo vivir. Yo viví, tú viviste, él, ella, usted vivió, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Si te fijas en la tabla observarás que los verbos de la segunda y tercera conjugación, es decir, los verbos en infinitivo terminados en ER y IR tienen las mismas terminaciones. Veamos algunos ejemplos con los verbos de la tabla anterior. Con el verbo cantar, todos los invitados cantaron mucho en la fiesta. Con el verbo comer, la semana pasada comimos en el restaurante de Lucas. Y con el verbo vivir, ¿quién vivió en esta casa? Ahora vamos a ver cómo formamos en español el pretérito indefinido de los verbos irregulares. Como son muchos, he decidido clasificarlos de la siguiente manera. En verbos con cambios vocálicos, cambios consonánticos, cambios ortográficos y completamente irregulares. Veamos cada uno de ellos detalladamente. En primer lugar, vamos a ver los verbos con cambios vocálicos. Los verbos acabados en IR, es decir, los de la tercera conjugación, cambian E por I en la tercera persona, tanto del singular como del plural. Veamos un ejemplo con el verbo pedir. Yo pedí. Pedí otro vaso de agua al camarero. Tú pediste. ¿Pediste la cuenta? Él, ella, usted pidió. Juan pidió el libro por internet. Nosotros, nosotras, pedimos. Pedimos otra canción. Vosotros, vosotras, pedisteis. ¿Pedisteis el dinero a Sandra? Ellos, ellas, ustedes, pidieron. Mis primos pidieron más gazpacho. Sin embargo, los verbos como morir o dormir, cambian la O por U en la tercera persona del singular y del plural. Observa la siguiente tabla. Si te fijas, solo en las terceras personas cambia la vocal O por U. Veamos algunos ejemplos con el verbo morir y dormir. Con el verbo morir, la tía de Sonia murió la semana pasada. Todos los pasajeros murieron en el accidente de coche. Con el verbo dormir, ¿dónde durmieron tus padres anoche? Ayer, Rubén durmió en casa de Irene. Seguidamente, vamos a ver los verbos con cambios consonánticos. Los verbos terminados en DUCIR cambian a DU en todas las personas. Observa la tabla con el verbo conducir. Si te fijas, en todas las personas ha cambiado DUCIR por DU. Veamos algunos ejemplos con el verbo conducir. Ayer conduje toda la noche. ¿Quién condujo el coche? ¿Condujiste el camión de Pedro? Ramón y Luis condujeron durante 5 horas. Sin embargo, los verbos terminados en UIR cambian la I latina por Y griega en la tercera persona tanto del singular como del plural. Observa la tabla con el verbo concluir. Aquí, si te fijas, solo cambian las terceras personas. Concluyó y concluyeron. Veamos algunos ejemplos con el verbo concluir. La fiesta concluyó muy tarde la semana pasada. Sergio y su hermano no concluyeron la educación secundaria. Por último, te muestro una tabla con verbos de uso frecuente en español que presentan diversas irregularidades. Estos verbos son el verbo decir, estar, hacer y venir. Puedes parar el vídeo para ver detenidamente su conjugación. Ahora veamos algunos ejemplos con estos verbos. Con el verbo decir, ¿quiénes dijeron eso? Con el verbo estar, el fin de semana pasado estuve en Salamanca. Con el verbo hacer, hiciste los deberes de fonética. Y con el verbo venir, ¿vino tu prima a verte? A continuación, vamos a ver los verbos con cambios ortográficos. Los verbos terminados en CAR, GAR y ZAR cambian la ortografía solo en la primera persona del singular. Los verbos terminados en CAR cambian su ortografía y en su lugar se pone QUE. Por ejemplo, el verbo buscar, yo busqué. Los verbos terminados en GAR cambian su ortografía y en su lugar se pone GUE. Por ejemplo, el verbo jugar, yo jugué. Y por último, vamos a ver los verbos completamente irregulares. Es el caso de los verbos SER, IR y DAR. Son verbos que son completamente irregulares a la hora de formar el pretérito indefinido. Si te fijas en la tabla, podrás observar que el verbo SER y el verbo IR se conjugan exactamente igual. Veamos algunos ejemplos con los verbos SER, IR y DAR. Con el verbo SER, Miguel de Unamuno fue un escritor español. Con el verbo IR, ¿dónde fuiste de vacaciones el verano pasado? Y con el verbo DAR, ¿a quién diste el documento? Bueno, espero haberte ayudado y que pongas en práctica todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Para ello, te recomiendo que eches un vistazo al artículo que he escrito sobre el pretérito indefinido. En él, encontrarás información muy detallada sobre este tiempo verbal y podrás realizar una serie de ejercicios totalmente interactivos que te ayudarán a consolidar tu aprendizaje. Debajo, te dejo el enlace directo para que puedas realizarlo. Además, en mi página web blablaespañol.com encontrarás una gran variedad de recursos que te ayudarán a aprender y mejorar tu español. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal y activa la campanita para estar informado de todo. Te deseo que pases un feliz día y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!